A menos de un mes para el decisivo partido entre Uruguay y Perú en Montevideo por las eliminatorias Qatar 2022, la escuadra patria ha ido recuperando a algunos jugadores que son valiosos en sus aspiraciones por conseguir un buen resultado en tierras charrúas, así tenemos que a diferencia de lo sucedido en la última fecha doble ante Colombia y Ecuador, esta vez Gianluca Lapadula llegará con mayor ritmo futbolístico, el popular Lapagol ha regresado al primer equipo del Benevento y viene sumando minutos en la serie B, lo que sin duda ayudará a que llegue con un buen nivel para el duro duelo ante los uruguayos, situación algo similar pasa con André Carrillo, que desde la llegada de Ramón Díaz al cuadro del Al-Gilal ha gozado de mayor continuidad, lo que se ha visto reflejado con buenas actuaciones e incluso con importantes goles en la liga saudí, y si bien Cristian Cuevas mostraba buenas actuaciones con la selección peruana, hoy por hoy atraviesa su mejor momento desde que llegó a Arabia Saudí, Cuevita no solo genera fútbol a su equipo el Al-Fatet, sino que a su buen juego le ha sumado goles, mostrando un nivel que ilusiona en la selección peruana, para tomar en cuenta también que la MLS ya inició la última semana de febrero, lo que permitirá que lleguen con ritmo futbolístico jugadores importantes como Pedro Galese, Alexander Callens, Marcos López, Edison Flores, Raúl Rui Díaz y el mismo Jordi Reyna.